de cualquier víctima en cualquier nivel los derechos humanos de los criminales y no los derechos humanos de los ciudadanos por ejemplo colombianos de los ciudadanos venezolanos pero eso ocurre o sea yo tengo esperanza de verdad lo digo creo que en colombia hay hay segmentos hay instancias del estado colombiano que no las controla totalmente petro y esperamos que nunca lo llegue a hacer porque eso podría crear contradicciones que van a ser necesarias para eventualmente frenar una política que eventualmente lo que va a producir es el debilitamiento del estado colombiano luego de triunfos y de victorias masivas sucesivas sistemáticas en contra de la guerrilla y del narcotráfico o sea colombia salió exitosa la política del estado colombiano en contra de la guerrilla y en contra del narcotráfico fue de éxito y un triunfo y eso ahora desde el propio estado con petro a la cabeza se pretende desmontar esperamos que en los cuatro años no le no no le alcancen a él no sea no o sea que él no logre ese empeño que tiene y bueno uno tiene que suponer que hay otras instancias del poder judicial poder legislativo la misma sociedad colombiana la misma gente que por petro que comience a ver que esto va a un camino que podría ser igual o peor que el de venezuela